Música Madrecita querida, mil perdones te pido Si por esa traidora te dejé en el olvido Y ya ves madrecita, con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Especialmente para todas las madrecitas del mundo Tanto las que están aquí entre nosotros en la tierra Como las que están allá arriba en el cielo Cuidando de todos nosotros Mil felicidades a todas las madres del mundo Como a ti tú me quieres Mano pobre y perdido Así yo ella la quiero Pues odiar no he podido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Y no obstante mamita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazos No, 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 no Gracias.